Saludos mi gente de Activo Music, hoy tenemos señores, pero espérate, está acelerado, déjame presentar el blog a blanco y negro. Saludos mi gente de Activo Music, hoy con nosotros un artista sorpresa de aquí de Puerto Plata para el mundo señores, con nosotros el barriático. Muchas gracias, muchas gracias. Ay, coño, ay, coño. Barriático, bienvenida a tu pueblo natal. Bienvenida. Bienvenido. Bienvenido. Ponte claro, ponte claro. Cuidado si tu tapas, Jaro. No, te digo a ti. Bienvenido a tu pueblo natal, Puerto Plata, maestro. Y a Activo Music, tú sabes que siempre te he dado la mano. Oye, pero tú estás claro, yo llegué aquí y yo vine, fue al cumpleaños de mi sobrina. Wow. Pero te frené aquí de sorpresa porque yo no soy Lilo Chayos. Ay. No, muy bien, muy bien, muy bien. Lilo es mío, espérate, Lilo es mío. Tenemos un tema ahí que ya va a salir, Dick. Va a salir, Dick. Sí, vamos a hablar de todo eso para que Puerto Plata se entere porque todo el mundo sabe que el barriático arrancó para la capital, pero vino con un tema pegado, pero no se sabe más de ahí. que son cosas sorpresas que están saliendo. Y aquí en Activo Music se van a la cuenta. Bienvenido a RJ también, que está en la entrevista activa. No, pero... El mío, el mío, apláudame a la RJ, apláudamelo, apláudamelo. Ese es de lo tuyo. Mío, mío. Yo esperaba que después de las declaraciones que yo hice, sin ofender a ninguno de los talentos, mencioné al barriático por citar a alguno. Que bueno, me puede pegar cualquiera, los artistas de Puerto Plata. Hay que ver qué va a pasar con ellos, si me van a ser agradecidos o no. Sitía el barriático porque lo conozco y yo, él me dijo, tú tienes una situación con el barriático. No, que aquí se va a aclarar eso. No, que el barriático es mío, porque el barriático sabe que yo siempre lo he apoyado y que trabajamos hasta juntos en algunos proyectos. En verdad, yo guardé ese afeo aquí. Ya, no, claro. En verdad, el problema era siempre porque yo estaba entre la pared y la pared entre ustedes dos, tú sabes. Ya. Porque él me apoyaba y tú me apoyabas. Entonces, ustedes sabían que ustedes se las tenían. ¿Cómo así? Ustedes se las tenían. Entonces, yo lamentablemente siempre jalaba más para este lado. Y a veces se sentía mal y vaina, pero ustedes saben que son míos los dos. Y mira dónde están juntos, porque el tiempo de Dios es perfecto y estamos aquí. Ya, estamos aquí metiendo manos. Vamos a meter manos de una vez. Barriático, te fuiste para la capital e hiciste un tema con Yomel el Meloso de una vez. Uy, sí, se llama Tongui, el remix. ¿Cómo te explico? Le agradezco a Yomel. Sí. No me lo tatué en la mano, pero... Ay, ay, Dios mío. Así que espérate. Ay, Quiquilla. Ay, Quiquilla. No, 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 espérate, espérate, espérate. Sé que aún me presentaba ahí, yo voy a poner los tapones míos. No, eso es ché, ché, es para que la vaina salga picante. Ay, ay, ay. No, 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 o sea, te digo, porque le agradezco a Pila, porque yo tiré el tema, Tongui, estaba trabajando en ese momento de la mano de Popeye Record. Sí. Popeye me dijo, vamos a darle a ese disco, a Popeye le gustaba Pila. Íbamos a hacer Remi era con La Perversa. La Perversa le encantó el disco, subió un video bailándolo, que se fue viral en YouTube, tiene el video de ella bailando, 400 mil y pico de views, bailando el disco. Bailando el disco. Y yo me lo vio, frenó a mi casa, él de noche, en toque de queda, y me dijo, digo, allá en la casa, aquí en el barriático, yo, me dijo, tú tienes un disco que si yo no salgo ahí, somos enemigos, y prende el micrófono que vamos a grabar, pero mi productor, Clamboy, no estaba ahí, le dije, baja mañana, que el estudio aquí no hay quien lo maneja. El otro día bajó, a la hora que le dijimos, no fue ni una hora más, ni una menos. A la misma hora montó, y después era él que me tenía un cohete, el video barriático, el video, tú no estás pegado porque tú no quieres, vamos a tirar esa valla. Y así se dio, todo fluyó bacanamente. Ya, bien, 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 ARJ. Y, y, min, 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 ¿cómo se dice eso? Me intriga mucho, tú llegas a Santo Domingo, eh, buf, eso fue así. Ah, sí, arrancaste, llegaste a Santo Domingo, y una vez se apoyo. ¿Por qué esa química, por qué encuentra el barriático que se dio esa química con los artistas ya reconocidos en Santo Domingo? En verdad no fue de una vez, porque mayormente la gente lo que ven es el boom. Sí, ven el éxito, ven la lucha. El barriático está coreando con todo el mundo, coreando con Químico, con Fulano, con esto, con Yomel, con La Perversa, con Lirocha, con todos los artistas que actualmente son mismos. ¿Cómo sucedió todo desde el inicio? Pero como tú sabes, yo tengo ya tres años en Santo Domingo. Sí, tres años en Santo Domingo. ¿Tres años en Santo Domingo? ¿Cuándo fluye el barriático ya en el gusto popular de los demás exponentes urbanos? Oye, son cosas que se han dado, porque si tú supieras que yo no ando diciendo yo canto. Ya. Como ustedes saben, yo hacía los videos, le trabajaba a los artistas. Eso es así. Uno tiraba su videito y su tema y los artistas ya, el carisma de uno, le cae, ¿ustedes saben? Yo soy medio payaso y pariguayo y hago mi chiste y mi vaina. Los artistas no se olvidan de uno. Ah, mira el loco. Entonces, cuando yo en YouTube, porque todos los artistas chequean a todo el mundo, ¿vale? Claro. Todavía yo me junté con el mayor y el mayor me dijo, ah, pero tú tiraste un tema con Yomel. Ahora que yo le llego, fuiste tú, ¿no? ¿Verdad? Ajá. Me dijo, está durísimo, me gusta pila. ¿Por qué yo ventó? Entonces, inmediatamente un artistas veía, decía, ah, pero ese es loco. Pero el loco la tiene. Ah, tome otro güey. Que va algo con él también, mío personal. Él no sabía que yo cantaba y paraba donde Big David, desde que Big David le hizo el tema de la conejita, que fue un éxito. Más de 30 millones con una foto en YouTube. Y él no sabía que yo cantaba. Y un día en Instagram se topó con un post mío. Él me decía, me decía Caco Esuape por la trenza. Por la trenza. Sí, porque tenía trenza antes y te quitaste el look. Y él de una vez me comentó, coño, Caco Esuape, pero tú le metes. Y me tiró, yo no sabía que tú cantabas. Y de ahí para allá hemos estado fluyendo. Yo le quedé mal el sábado que quedamos de grabar algo. Entonces yo estaba en casa de campo con el jefe, teníamos una vainita ahí con Enrique Medina, el de Alofoque y esa gente. Y no pude llegar a tiempo. Yo le quedé mal, igual que al mayor también. Lo que tú me quieres dejar dicho es que es factible. Trabajar desde otro punto el género y así poderle llegar a los demás exponentes para poder hacer conexiones. O sea, por ahí debe ser la forma para llegar. Cuando tú no tienes una forma clave. Oye, nadie cree en ti hasta que no vea algún resultado o te ve trabajando. Lamentablemente. Los altistas ven que tú estás pagando. Ellos te dan la oportunidad. Ahora tú dices que en tu casa tiraste un tema, ni lo publicas ni nada como una gente le llega. Eso es así. Al final eso es la consistencia. En enero yo me acuerdo. Enero de este año. Porque todo empezó en enero de este año. Sí. La cuarentena. No, no. O sea, el barriático, como quien dice, se reencontró. Volvió elba, como estoy poniendo en mi post actualmente. Porque los dos años que yo estuve allá fue solamente buscando dinero. Yo estaba enfocado en la familia. Está bien, ¿no es verdad? Sí. La música la había descuidado un poco. Y mi manager, Víctor Music, que teníamos muchos invernos, me vio. Y yo lo que le dije, yo me voy para Puerto Plata, loco. Sí, porque no estaba en nada. Dinero heavy, pero no tenía como, tú sabes, musicalmente no me encontraba. Y él me dijo, tú no vas para parte. Tú vas a hacer música porque tú eres duro. Y empezamos a llamar. Ahí fue que salió después Maldito Perro. Sí. El tema normal, que doramos pilas para tirarlo. Porque todavía yo me sentía, tú sabes, como bloqueado. Porque no sentía que estaba de aquí en nada. Pero era porque yo no estaba tirando contenido, yo no estaba trabajando. Yo no estaba en nada. En Instagram yo tenía cinco o seis meses y subí una foto ni nada. Y empezamos a reciar, empezamos a trabajar. Hicimos Maldito Perro. Lo tiramos. Pero de una vez hicimos Tonki. Primero también te hago Tonki y lo tiro. Le gusta la perversa. Vine yo, Merto, entiendo. Es el trabajo lo que hace que la vuelta se dé. Hay que trabajar, hay que seguir trabajando. Tirarte un disco, como me dijo mi manager. Tirarte un disco, no gustó. Vamos a tirar el otro de una vez. Ya. ¿Y qué no ha pasado? El Tonki, el tema con Yomel, está cogiendo saco de view ahora. Sí. Yo tiré el de la perversa. Sí. Y ahora aquel está subiendo. Sí. El mío solo está subiendo. Que no cogió nada de view. Tenía como tres mil views cuando yo lo tiré. 74 mil lleva ya el del Tonki. Tú entiendes. Están cogiendo lo que hay que trabajar y tirar para adelante porque tú no sabes que lo cae. Arrecia ahí ahora. Llegaste a la capital. En verdad, ¿pensaste algún tiempo que Popeye es recortiva esa filmita? En verdad. Diga, firma, de verdad, de corazón. Tú sabes, aquí vamos a ser sinceros. Tú sabes. Ya ahora mismo, gracias a Dios, ya tiene tu compañía. Pero cuando llegaste, tú sabes, llegaste con un puertoplateño como es Sarita. Ya Sarita estaba bien encaminado en eso de la composición y todo eso. Pero ¿pensaste algún día si fulano se atreve a firmarme o me va a firmar? En verdad, la vuelta, mira, yo conocí a Popeye por Cadó Lapara. Cadó estaba aquí y Heidi Rivas. Sí. Heidi, que qué raro que no vino Heidi. Si lo que pasa es que ella no sabe que estoy aquí, ya tú sabes, me va a matar. Tengo que ir mañana, Heidi, I love you forever. Y tú estás clara. Oye, ¿cómo fue que pasó? Heidi fue que la contratan para el Mediatur y ella me dijo, barriático, yo estaba aquí, yo estaba aquí en mi visita. Fueron allá a Tivo Music con él. La vuelta fue que yo fui de camarógrafo de Cadó. Sí, sí, sí. A Cadó le gustó la calidad de los videos. Él tenía videos en YouTube que tenían menos calidad que la presentación que yo le hice. Él le gustó y me presentó a Popeye. Popeye, yo le caí bien, un tigre, ese es mi papá. Popeye es mi papá y él me quiere a mí como un hijo. Le caí bien y me dijo, vamos a llevarte. Entonces, en ese momento, yo arrecí aquí por Sarita, Elmice y Creatividad Firm, que me di en la mano también. Y yo le dije, bueno, para trabajar con usted yo tengo que trabajar con mi equipo. Y ahí fue que yo me llevé a Sarita y me llevé a los muchachos conmigo. Y ahí se dio la firma, que en verdad yo nunca firmé con Popeye. Popeye estábamos de boca trabajando, tú sabes. Ya. Palabra de hombre. Y se mantuvo hasta ahora. Yo firmé con una compañía nueva, se llama G.S.B. Music. G.S.B. Music. Que es de un hombre que tiene su dinero. Conoció a Osuna. Hablando, compartiendo. Él le dijo que su sueño era ser artista, pero nunca lo logró. Se metió a la pelota, firmó como pelotero, hizo su fortuna, pero le gustaba la música. Y era fanático de Osuna. Y Osuna le dijo, como tú no tuviste la oportunidad, tú deberías de abrirte. En tu país hay mucha gente con talento. Y empieza a ayudar el chamaquito. Ay, mi madre. Y ahí fue que se dio todo. Él conoció un par de artistas más que están en la compañía. Luego me conoció a mí. Una vez que fuimos a hacerle un video a uno de sus artistas. Fuimos a su yate, hablamos, le pusimos el tema de perro, maldito perro. Ese hombre quedó loco y ya tú sabes, todo se dio a más. Hablé con Popeye, porque tú sabes, estaba en para, porque yo decía, cóntale. A Popeye yo nunca le he firmado y ahora me están por firmar. Cuando viene a ver, se siente mal. Pero Popeye es un varón. Popeye dijo, yo lo que te quiero es bien a ti, manito. Dale para allá, firma con todo, rompe. Y se dio a mala vuelta. Para que tú veas, para que tú veas, ¿no? Y es como tú dijiste ahorita, todo lo hace el trabajo. Tú haciendo video también le enseñaste tu propuesta. Mira, esto es lo que yo tengo. Y mira cómo se dio eso, gracias a Dios. Ni yo mismo, fue Big David de fresco. Big David. Porque yo no ando diciendo de que yo canto. Yo no me promociono, como dice el hijo. Chaval, bárbaro, te va a promocionar. Yo iba a preguntarte ahora mismo por Big David. Big David, tú sabes que es uno de los productores de los más duros de aquí del país para mí. Big David. Y ya tú tienes tu productor. ¿Qué pasará con Big David? No, no, porque al final, oye lo que pasa. Clamboy, que es mi productor actual, es un menor de Santo Domingo, que al igual que yo tiene el sueño, me conoció en el estudio de Big David, porque él le trabajaba al Yesel. Y nos conocimos, intercambiamos WhatsApp, hablábamos, él me dijo, me gustan los temas tuyos, me gustaría hacerte un tema. Y yo probé y la vuelta se dio. El mismo Big David dijo, cóntrale, el menor la tiene. Y yo te veo hasta heavy con él, hay una buena química. Ahora mismo, Big David está bajo mi firma también. También. Big David es el relacionador público, el que se encarga de todo. No, pero bien. Big David es el que está haciendo la contacta. Ayer estaba reunido. Uno de salud. Que el hijo que se le pone el pita bien. Dale, dale, dale. Tú lo pones, tú lo cortas. Y mi gente, está cortado porque tú no vayas a saber qué fue lo que yo dije. Y ya. Oye, ya hablamos de tu desarrollo artístico, llega Santo Domingo, el desarrollo como te ha ido y eso. Hablando un poquito de lo que se puede hablar, de lo que viene en tu carrera de hoy en adelante. No vienen muchas cosas buenas, en verdad. Este tema con la perversa lo lanzamos en la compañía, como quien dice ya, para ir probando. Tú sabes, porque el don, como nosotros le decimos ya, es nuevo en esto de la música. Por eso tiene a Big David como mano derecha, que aquel le está asesorando. Pues ya dijo, no, vamos a ver qué es lo que es con el barriato. Y tiramos eso para amagar. Pero ahora vienen pilas de cosas buenas. Estaban hablando de la foto, del mayor y eso, con el mayor se está negociando porque también vienen pilas de cosas. Yo fui el primero que imaginé que el tema que venía era con el mayor clásico. Con el mayor viene algo, no llegamos a grabar porque, tú sabes, hubo un descontrol. Porque el jefe cada vez que salimos con él no hay hora de llegada, tú sabes. Pero antes de terminar el año, ¿como para cuántos proyectos ya para lanzarlo antes de que termine este año? No, ahora solamente vamos a lanzar otro tema que lo grabé hace como una semana. Lo presenté a la compañía y hasta ahora... ¿Pero solo o...? Solo, solo, solo. Ok. Viene el featuring inmediatamente, que ya está cuadrado el featuring. Y está preparado y todo, pero vamos a, tú sabes, a tirarlo solo primero. Ok, eso está muy bien. Mira, dijiste ahorita como que la compañía El Don se asoció con alguien del medio, que yo sé que ese alguien no falla. Yo sé, si se asociaron para ahí, no falla. ¿Viene a través de él, vienen colaboraciones ya internacionales o vienen nada más a hacer colaboraciones con los de aquí, de República Dominicana? Ahora mismo estamos enfocados aquí. ¿Por qué? Porque para tú llegar a los internacionales tú tienes que tener una plataforma hecha, tú tienes que tener una zapata, tú no puedes empezar a construir dentro del techo. También. Tú tienes que empezar aquí, aquí tiene que ser barriático una realidad. Pero se está haciendo trabajo también a nivel internacional, te estoy diciendo, porque a los artistas internacionales no les importa que tú no tengas zapata, que si les gustó el tema se meten. No, eso sí, pero tú sabes, momentáneamente, por ejemplo, lo que se dio con el Chery, con todo y todo, tú sabes que el Chery tenía su... Su tiempito, ¿no? Su tiempito, tiene su force, tiene su vuelta, y por eso se dio. Y al final, es lo que te digo, estamos trabajando fuertemente, vienen más que colaboraciones, porque tú sabes que lo mío ni siquiera es el dembow. Que lo mío son, mi vaina internacional, mi música, mi rap, mi vaina así. Pero uno ya, tú sabes, en bacanería, como uno tiene la versatilidad, tiene el dembow, se nos da bien. Y estamos aquí, y está agotando. ¿Sabes que de los artistas que están en la compañía tuya, G.S.B. Music? G.S.B. Music. G.S.B. Music, solo sabemos de ti, porque le damos seguimiento, fiel seguimiento a tu carrera. Los demás artistas, ¿se podría mencionar? Bueno, se podría mencionar. ¿Hay artistas de renombre, o nada más son nuevos talentos también? Hasta ahora de renombre, hay uno que no puedo dar luz, porque están en negociaciones, ¿sabes? Ah, están negociando, ya. Están en negociaciones, pero él ya es casi de la compañía. El mismo J.S.B. no está en la compañía, pero estamos colaborando. Su último video, que fue un tema romántico, que fue a piano, que Big David sale atrás tocando. Sí. Es en una de las casas del jefe. Y el jefe está colaborándole a lo que él quiera. Tú sabes, él grabó con otro de los artistas de allá, de la compañía. Somos tres artistas, pero hay un dúo. Un dúo y dos artistas. El dúo se llama Los Coquetos. Son unos menores, que la tienen. Hay otro que se llama James. Que ese es al revés, se nos lo están trabajando aquí. Por eso tú ahora mismo no sabes de ese muchacho. O ese muchacho está de flow Camila y esa gente para allá. Wow, qué bien, qué bien. Vamos a resear. Ah, dale ahí arriba. Óyeme algo, barriático. Los muchachos siempre se quejan de los muchachos que empiezan a fluir y a ser de gusto ya popular. De que después que se ven en esas cifras no lo apoyan. Aquí hay muchos muchachos que necesitan el apoyo. ¿A quién tú apoyarías? Y, importante, si tú tienes el permiso de hacerlo. Porque todos sabemos que cuando ya tú estás bajo una firma, no todo se puede. Vamos a decirte, la firma mía fue tan cabrona que yo tengo como dos meses para que me dieran este chance para yo venir para acá. Wow. Porque fue sabrosa, como tú sabes, que yo te hablé de... Sí, no, para allá vamos, para allá vamos, tranquilo. De algunas de las cosas. Fue sabrosa, pero mi imagen actualmente está en proceso. Ni siquiera este peinado que yo tengo. Nada de esto es lo oficial. Eso fue simplemente un vamos a ver. Pero tengo mi estilita, un trodente trabajando lo que es mi imagen. Que hasta para esta entrevista yo sabía que venía. Y yo pedí permiso, fue y le dije, Big David, ayúdame con el don. Ya. Dile al don que si yo voy a Puerto Plata no puedo dejar de pisar de esa gente. Ya. No, muy bien. Y gracias también a ti. Gracias Big David. Gracias también al don por darte los permisos para estar con nosotros en Activo Music. Vamos a rezar un poco. La firma, vamos a hablar de la firma. Todo el mundo que piensa, me firmaron. Pan, toma tu cheque. Todo el mundo piensa eso. Que te ponen dos melones, un melón, no importa, lo que sea. Pero dije que te ponen dinero. Eso de la firma, ¿cómo se trabaja? No depende, porque mayormente hay firmas donde no te dan dinero. Por ejemplo, a mí me pusieron dinero porque a mí me cohibieron hasta de trabajar video, ¿sabes? Ok, te cohibieron de todo, solamente tú no trabajas en música. A mí el don... Ya, igual de talud. El don compró una casa, además, para tenerme ahí viviendo. Wow. ¿Tú entiendes? Con toda la comodidad de que yo no tenga que salir a buscar nada. Piscina, wifi, aire, todo lo que yo quería. Él me dijo, ¿qué tú quieres? Pero es para que yo no salga a decidirme, que no salga a decir que hace un video, que me hace falta dinero. Él me tiene bien. ¿Tú entiendes? Porque se está trabajando como manda la ley. Ya. Por eso ya se me dio dinero. Pero actualmente tú sabes que hay muchos chamaquitos que le dan su apoyo, se le filma. No se le da dinero físico, pero se le invierte en su carrera, que es lo importante. Sí. ¿Tú entiendes? Eso depende de cómo se la firma. Ya yo hablé con el don porque no es un secreto para nadie. Que Big David está sabroso en los videos. Se está buscando un saco de cuartos. Big David. Escúchame. Y yo estaba bien por eso, ¿tú entiendes? Entonces yo mismo le dije al don cuando él me dijo, tú no puedes hacer videos ni salirme a la calle. Yo dije, pues hable conmigo porque usted sabe que yo tengo una esposa, tengo familia, hijo de todo. Ya. A nivel digital, ¿cómo lo estás trabajando? Ya está bien organizado el barriático, ya ese nombre ya es tuyo propio. No viene nadie que se salió ahorita a un tal barriático y lo cogió. No, en verdad tenemos todo. Todo organizado. Bajo la regla. Es tan tarde que tú guardas una luz que nadie sabe. ¿Puedo darla? Lo del chequecito de Puerto Rico. Ay, ay. No. Ay. No hubo un problema en Puerto Rico. Tú sabes. Una demandita, heavy. No guarda mucha luz. Se ganó. Que creían que iban en coche, vieron al dominicanito, tiene un tema bonito, vamos a cogerlo y él no va a hacer nada. Y no sabía que la compañía tenía eso internacionalmente cogido. Wow. El jefe mío frena a Puerto Rico cuando él quiera y frenó allá. Y tú bien, tú sabes que arrecía para atrás con efectivo. Wow, no, bien, 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 bien. No, pues ya la vaina está corriendo bien, ¿eh? Esto no es una vaina ya llegado loco. El barriático. El barriático, señores, para que usted vea cómo cambia la vida. Yo siempre lo decía porque... Era así que lo tenía. Estate tranquilo. Tú oraste mucho para el barriático llegar. Tu tiempo llega. ¿Eh? Tu tiempo... Míralo ahí, con la ayuda de Dios, gracias a Dios. Tú oraste mucho para llegar al barriático. No, él sabe que yo siempre estuve con él ahí. Por eso fue que él jaló más para mi lado. Eh, eh, lo escuchaste, lo escuchaste. No, porque yo en realidad es apoyo genérico. Me siento bien que el barriático esté a otro nivel, ¿verdad? Pero también quiero que los demás muchachos lleguen a otro nivel. No, claro, claro. Y que el barriático cuando tenga la oportunidad de grabar con cualquiera de aquí, de Puerto Plata, también que se dé. Tú sabes, un permiso de la compañía o que hablen con tu compañía, ¿me entiendes? En verdad, actualmente, da más de dos requisitos para grabar. ¿Cuáles serían esos? Actualmente no está abierta la de por dinero, porque estamos trabajando para cotizar el proyecto, ¿sabes? Pero actualmente cualquier nuevo talento de aquí quiera colaborar conmigo, solamente tiene que sentarse en la mesa redonda, qué tú tienes, cómo vamos a trabajar. Fitty, fitting. Ya. Si tú, dama, tienes que invertirle cien mil pesos, vamos a darle cien mil y cien mil y vamos a intentarlo. Wow, qué bien. Pero que hay algún plan de trabajo, no se puede tirar nada por tirar. Por ejemplo, ese de la perversa, no se ha invertido porque estamos viendo... Los resultados. Queda orgánicamente en esta semana. Pero a partir de la otra semana se empieza lo que es el trabajo. Señores, el tema de que no me gusta decir mucho la frase, porque coño, se ve cómo estaba la vaina de un hombre. Maldito perro, oye, el tema maldito perro, corriendo, señores, no, es verdad, se ve como raro un hombre diciendo eso. Pero, está corriendo bien, señores. No, muchachos, le encanta. Ay, muchachos, hicimos una entrevista aquí. Maldito perro, maldito perro. Oye, le hicimos una entrevista aquí a un transsexual y ese hombre se me puso loco. Estaba enamorado, yo la vi. No, 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 no. O sea que yo te veo. Señores, corriendo de los 50 mil views en tres días, señores, increíble, para que usted vea un nuevo talento como es en su canal, sin inversión todavía. Y sin mucho apoyo, porque también la perversa, por su cumpleaños y la vuelta, mañana es que empieza a resear con las publicaciones, que la comunidad, que esto y que lo otro. Ya, entonces me dijiste que viene colaboraciones con Little Chat, ¿con quién más viene de colaboraciones? Estamos trabajando algo con Atomi. Atomi. Sí, que Atomi es mío, desde hace mucho. Ya, creo que yo quisiera decir todo, pero mi manager me va a matar. No, no, está bien. Lo que se pueda, lo que se pueda. Estamos trabajando con lo importante. Ya. Olvídate del mundo, que estamos donde teníamos que estar. Ya. Eso quiere decir que la cuarentena, señores, le ha beneficiado el barriático. La aumentable para uno, pero bien para otro. Te voy a dar un dato. Dile, te tiré para adelante de nuevo. Uf. Cuando empezó la cuarentena, estaba todo el mundo guardado, con miedo. Nadie quería hacer video, ningún productor, nadie quería nada, ni hacer música, ni nada. Y David me llamó a los tres días. Barriático, ¿y tú crees que uno va a tener esto? Vamos para la calle, Macarilla con nosotros, y a hacer video, y a trabajar. El don, yo lo conocí en cuarentena. Para que ustedes vean, vale. Y nosotros regresamos en cuarentena, y gracias a Dios nos liberó del COVID, y nunca nos pasó nada, y estamos trabajando todavía, y sanos y salvos. Los paris clandestinos también, que llaman, eso no hace nada. ¿No vean? Yo ando en eso. ¿Cómo es tu piecita privada, barriático? Y yo ando en eso. Barriático, que llaman esos paris, eso no hace nada. Es que al final, la gente tiene un bloqueo mental, al final, yo voy a cada rato al banco y tengo que hacer una fila con un reguero de gente. Un reguero de gente. En el supermercado lo mismo. Sí. En la farmacia no te dejan entrar, y que más de dos gente, pero afuera hay diez. Oh, yes. Entonces, ¿en qué estamos? No me hablen de esto, amigo. Búquense su cuarto, pero no se dejen morir. No, ya, así mismo, así mismo. Bueno, barriático, tú sabes, esta plaza es tuya, activo music, siempre te hemos dado la mano de los tiempos cero, para que después, cuando el barriático me invite, ven a mi mansión, Joel, ¡fuá! No te quille el rejote, oíste. No, no, está bien. Usted me levantó, usted es un equipo, ya. Usted es un equipo, ¿vá? Ya, no, claro, 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 barriático, te deseamos éxito en tu carrera, que ha comenzado con buen pie, porque el nuevo talento que empieza así grabando con gente de renombre, como es La Perversa, ahora mismo la número uno en Dembow, como es Jomel El Meloso también, uno de los números uno en Dembow, así mismo que te queremos ver creciendo, para que las colaboraciones sean contigo después. Claro, claro, a los muchachones no se me desesperen, arrecien y trabajen por lo suyo y ya, olvídense del mundo. Porque eso es, el trabajo dignifica al hombre. Ya lo sabe. Es trabajar lo que hay que hacer. Si a usted le gusta su música, trae su música y ya, olvídense del mundo. Porque te voy a dar un dato. Yo era el loco, el que estaba en música, el que todo el mundo me decía, te va a morir. Hubo un amigo mío que me decía, cuando tú estés pasando hambre, frena mi casa y yo te voy a dar comida. Así mismo. Hay gente que le quitan algo. Me dijo un pana así. Pero ahora yo le he dado propina en la sirena. Oye, eso es para que tú veas. Eso es para que tú veas, compadre, y como cambia el mundo. Por eso es que esta plataforma, yo lo dije, aquí no nos vamos a quitar nosotros, aunque estemos pasando lo que estemos pasando, manito. No nos vamos a quitar. Yo no me voy a quitar de esto. Oye, a tu huevo te hace famoso, porque la perversa fue por un huevo. Por un huevo, así mismo fue. Así mismo. Entonces, físicamente, lo que hay que estar es trabajando. Bueno, mi gente, esto fue exclusivo. Gracias al barriático, gracias a su equipo de trabajo. También queremos verte pronto ya por aquí, cuando pase ya todo esto y te den otra libertad, agarrarse lo que vamos a hacer con lo que me dijiste. A ver si hacemos una entrevista también así, bien jocosa. Lo del signo zodiacal. Signo zodiacal. Vamos a hacer eso tranquilos ahí, Jevi, para el pueblo de Puerto Plata, porque yo sé que el pueblo de Puerto Plata estaba loco por verte, por ver, solamente ven en Instagram. Wow, el barriático está bien, está bien, mira esto, mira lo otro. Pero quieren verte también físicamente, tener ese calor con el barriático. Estamos aquí, tú sabes que yo me debo a Puerto Plata. Y como te dije al principio, que ya le he dado demasiada pauta a mis socios, amigos, hermanos, cariñosamente. Yo no soy como esa gente, yo soy de aquí, yo me crié aquí, aquí fue que yo pasé trabajo, y aquí, yo me voy a pegar feo. Yo quiero ver eso en otra entrevista. Y mi mansión es aquí, que yo la voy a tener. No, yo lo quiero ver eso en medios nacionales. Ay, mi madre. Yo lo quiero ver en todos los lados. En Puerto Plata, la gente es mía, fulano, fulano, fulano. Quiero eso. En todos lados. No voy a sentirme bien yo con Joel. Bueno, desde que yo... Oye, conmigo, conmigo. Todavía yo no he firmado el barriático cuando yo lo firme. ¿Tienes que me he vivido con Joel? No, no, el barriático es mío, él sabe, él sabe. Está bien. Bueno, barriático, si no tiene más nada que decir ahí a nuestro pueblo de Puerto Plata. No, ustedes saben que yo soy suyo, síganme en Instagram, arroba el barriático, en YouTube, el barriático HD, lleganle a la vuelta, maldito perro remix junto a la perversa, Tonki junto al Meloso, y vienen pilas psicopatadas. Ahora mismo, como después del 23, viene otro disco nuevo también que tienen que apoyarlo. Venimos a trabajar, tranquilos. Ya ustedes saben, suscríbanse ahí en el canal del barriático, escúchelo ahí, Spotify, toda la plataforma digital, busquen ahí el barriático. Vamos a darle seguimiento al muchacho, porque de lo de nosotros aquí de Puerto Plata, y hay que apoyarlo, porque aquí eso se debe mucho, que casi no apoyan, pero yo sé que tú vas a hacer la excepción. Nadie es profeta en su tierra, pero tú lo vas a lograr, manito, porque tú eres un tipo que es demasiado bacano, y sencillo, y fajador también, manito. Y chistoso, para que Tonimán no se quille. No, Tonimán es tuyo. Que ahorita recia, pero Tonimán es mío. Todos son míos, aquí yo no tengo problema con ninguno. Yo, tú viste que en los likes tuyos, yo lo que paraba era montándole pilas a todos, y curándome todos, y ellos lo que se iban en cura, porque ellos saben que lo que es con el barriático, que el barriático es un tigre de barrio. Antes de finalizar, el tema que tiene guardado con Más Histeria, ¿saldrá este tema? Bueno. A Reci ahí. ¿Cómo te explico? Apá, es mío, lo quiero mucho. No, ya. ¿Vas a visitarlo tomorrow? Hoy hicieron el comeback, ya, oficialmente. Volvieron los Más Histeria para la calle. Mañana voy a visitarlo, tú sabes. Pero vamos a grabar un tema nuevo, tranquilo. No, pero ese tema está duro. Sí, pero vamos a grabar uno nuevo. ¿Otro nuevo? Es que ese, diablo, me da vaina. Ya lo hiciste. Ay, Dios mío, no pongan huevos, ¿está bien? Bueno, mi gente, ya ustedes saben, esto fue exclusivo en Activo Music, dándole la gracia al equipo de trabajo del barriático, que están por ahí los muchachos fajados siempre, y tirando para adelante. Ya ustedes saben, suscríbanse a nuestro canal, sigan la cuenta de Instagram de RJ Way, sigan la cuenta del barriático, y Activo Music, mi gente. Ya ustedes saben, suscríbanse a nuestro canal y denle like. ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal!